Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. El alcalde de Yopal recorrió las calles de la ciudad en bicicleta y atendió las inquietudes de la comunidad. El gobernador de Boyacá entregó la orden de lanceros a la tecondoga Andrea Ramírez por su destacada participación a nivel internacional. La alcaldía de Yopal, en alianza con la gobernación de Casanare, crean soluciones de vivienda digna para más de 600 familias vulnerables. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, exaltó la gran participación de la Carranguerita en la Vosquiz. Se realizó el primer encuentro Criollitos con Paso Firme. Gobernador de Boyacá inauguró los Juegos de la Administración Departamental Creemos Talento 2018. Trámites en línea para establecimientos farmacéuticos. Juliet Pesca será la encargada de dar apertura al Festival Internacional de la Cultura en Boyacá para este 2018. Socializado proyecto del Centro de Desarrollo Infantil para la Niñez del municipio de Sabana Larga El representante a la Cámara, Wilmer Leal, socializó con la Juventud Boyacense el primer foro departamental Los Jóvenes Preguntan. La Administración Departamental de Casanare le apuesta a la vida. La tecondoga boyacense Laura Camila Ayala será la encargada de llevar el nombre de Boyacá y de Colombia a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Se llevó a cabo proceso de formación en derechos humanos dirigido a las mujeres. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, recorrió en bicicleta junto con sus secretarios de gabinete, pasando por El Progreso y Torres del Silencio, entre otros barrios, hacia la Comuna Sexta, escuchando las inquietudes de la comunidad. Hasta el megacolegio del Llano Lindo, en la nueva Comuna Sexta, llegaron el alcalde, Leonardo Puentes, sus secretarios de la Administración, el primer paso para avanzar, y dirigentes de las corporaciones para presentar oficialmente el acuerdo que le da el estatus de comuna a este sector y escuchar las necesidades de la comunidad. TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. Bajo el lema Tierra de Talentos, el gobernador de Boyacá entregó la condecoración Orden de Lanceros, en el grado de collar de oro, a la tecondoga Andrea Ramírez Vargas, quien es doble campeona de Copa Mundo de Tecondo. La deportista boyacense le entregó al departamento dos medallas de oro, poniendo el nombre de Boyacá a nivel internacional. Haber ganado estas dos medallas de oro en los campeonatos mundiales Copa Presidente Cup, son muy importantes ya que traen sí ranking para el ranking mundial y olímpico, y pues esto cada vez más muestra que vamos luchando más para tener un objetivo, que son ganar un Grand Prix, los Juegos Centroamericanos, y pues si Dios nos permite, pues llegar a los Juegos Olímpicos. La ceremonia contó con la presencia de alcaldes, medios de comunicación y la familia de la tecondoga, quienes se unieron al gobernador Carlos Amaya y expresaron su felicitación y orgullo por la labor de la deportista boyacense. Bueno, pues esto es algo bastante grande e importante para nosotros, ya que ningún gobernador nos ha hecho ese reconocimiento y esa condecoración. Esto es algo que también motiva y que ve que al departamento y a la gobernación le importan nuestros resultados, que no solamente es ir a ganar y ya quedó en el olvido, sino que también demuestran y están valorando el trabajo que se ha realizado. Con recursos de la alcaldía de Yopal y la gobernación de Casanare, se adelantan proyectos de vivienda para beneficiar a más de 600 familias yopaleñas. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, entregó licencia de construcción del proyecto de vivienda Las Maricelas en reunión con el gobernador de Casanare, José Alirio Barrera. De la misma manera, quedó radicado el proyecto Villa David, etapa 3. Ambas soluciones de vivienda hacen parte del plan de desarrollo titulado El primer paso para avanzar, y de esta manera se lograría beneficiar a las familias menos favorecidas de Casanare, generando posibilidades de vivienda digna y mejorando la calidad de vida. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacán Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacán. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Gracias! 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 Bueno, señora gobernadora, hice lo mejor que pude por esta tierra, trabajé muy duro, le dejo entonces aquí este despacho para que siga trabajando por Boyacá. ¡Hasta luego señora gobernadora! ¡Gracias! 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 TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Se llevó a cabo el primer encuentro Criollitos con Paso Firme, actividad que contó con la presentación de los diferentes procesos de formación a cargo de la Dirección Departamental de Cultura y Turismo, así como la participación de cientos de niños quienes demostraron sus habilidades y destrezas en los diferentes concursos de lazo, cantos de baquería, pitar el cacho y cómo aperar un ejemplar equino. Esta actividad se desarrolla con el fin de fomentar, enseñar y prevalecer en los niños las costumbres que identifican la cultura casanareña. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En la plazoleta del escudo de la Casa de la Torre, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, realizó la apertura oficial de la tercera versión de los Juegos Administrativos Creemos Talentos 2018. En el evento, el ingeniero Amaya se demostró realmente comprometido con la integridad, el bienestar y la salud de los funcionarios de la gobernación de Boyacá a través de la recreación y el deporte. Un ratico para esto porque se supone que hay que dar ejemplo y la idea es que podamos entender que a pesar del duro trabajo y del esfuerzo que hacemos cotidianamente para sacar adelante nuestras tareas, es muy importante también sacar espacio para la recreación, para practicar un deporte y para los juegos interadministrativos que normalmente se hacen acá. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es trascendental que entendamos que todos somos una familia y que debemos integrarnos. El trabajo en equipo funciona en la medida que podamos entender que nuestras fortalezas pueden ayudar a potenciar las falencias de otro. En esta tercera versión, más de 200 deportistas y jugadores participarán en tenis de mesa, fútbol 5, fútbol 8, vólibol mixto, tejo y mini tejo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacá en Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Suscríbete al canal! Los peatones por la sebra van y los autos deben parar. Papito, feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. A partir de ahora, los trámites referentes al sector salud para la inscripción y renovación de los establecimientos, los establecimientos de servicios farmacéuticos se podrán hacer en línea a través de la página oficial de la Gobernación de Casanare. La Administración Departamental, queriendo llegar de una forma mucho más fácil a nuestros usuarios y especialmente a las personas a las cuales les hacemos algún tipo de vigilancia, ha habilitado un trámite en línea para que los establecimientos farmacéuticos, es decir, las droguerías, droguerías con inyectología, depósitos, agencias especializadas, servicios farmacéuticos de las IPS, puedan acceder de una manera mucho más fácil a los trámites que nosotros como Secretaría Departamental de Salud y especialmente de la oficina que hacemos inspección, vigilancia y control a los medicamentos a este tipo de establecimientos, puedan enviarnos todas sus solicitudes y nosotros poderlas responder en línea y general los respectivos actos administrativos para la inscripción o renovación de este tipo de establecimientos y puedan funcionar en el Departamento de Casanare. Digitamos casanare.gov.cov, que es la página de la gobernación, le damos clic hacia la parte derecha en el subsitio de trámites y servicios en línea, damos clic y encontramos que tenemos servicios y trámites. En la parte de trámites ya tenemos nuestro botón que es autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos. Cerramos. 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 Acá debemos de ingresar o crear un usuario. Este usuario nos va a servir para enviar toda la documentación y también tener todo ese tipo de información que nuestro usuario necesita. Y acá se encuentran todos los trámites que la entidad te puede estar apoyando. Entre esos entonces tenemos nosotros la autorización en funcionamiento de establecimientos farmacéuticos y nosotros desde nuestro portal en línea vamos a poder revisar esta documentación y darles el aval e iniciar el proceso de la realización de la resolución y ya solamente es venir a la Secretaría de Salud a notificar. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Durante la ceremonia de exaltación a Juliet Pesca, la Carranguerita, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, anunció que esta pequeña y talentosa niña será la artista encargada de inaugurar el Festival Internacional de la Cultura del presente año y para el 2019, quien estaría compartiendo tarima con Carlos Vives. De esta manera, el mandatario de los boyacenses apoya y pide a los alcaldes del departamento invitar y promover la labor artística de nuestra Carranguerita. Gracias por tanto cariño y gracias por tanto amor. Gracias a mi boyacán y al señor gobernador. Juliet, de apenas ocho años, se robó el corazón de los jurados y el público del programa de televisión La Voz Kids, donde la Carranguerita logró llevar el nombre de Boyacá a nivel nacional, quedando en las cinco finalistas del equipo de Andrés Cepeda, tras competir con más de 11.000 niños aspirantes. ¡Gracias! Con el ánimo de fortalecer el apoyo y la gestión en el departamento de Casanare y con el acompañamiento del Grupo de Acción Social Departamental, en cabeza de la primera dama Marisela Duarte, se llevó a cabo la socialización del proyecto de construcción del Centro de Desarrollo Infantil, que contará con una inversión de 2.648 millones de pesos. Este centro será destinado para la atención integral a la primera infancia. Dicha obra se ejecutará con recursos del OCAD departamental y que beneficiará a la niñez del municipio de Sabana Larga, en el departamento de Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12.000 millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Gracias! 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 El Parque Nacional Natural del Cocuy es uno de los 56 parques nacionales naturales de Colombia. Está ubicado en la cordillera oriental, en el límite entre los departamentos de Boyacá y Arauca, con una extensión de 306.000 hectáreas. El territorio del parque se ubica en el noreste de Boyacá y abarca también los departamentos de Arauca y Casanare. Dentro de la jurisdicción del parque se encuentra la Sierra Nevada del Cocuy, Huicán y Chita, una formación montañosa de dos subcordilleras paralelas, orientadas de norte a sur con una longitud de aproximadamente 30 kilómetros, con 22 picos cubiertos de nieves perpetuas, es la masa continua de nieve más grande de Sudamérica al norte de la línea del Ecuador terrestre. El parque cuenta con todos los pisos térmicos que se pueden hallar dentro del territorio colombiano. Va desde los 700 metros sobre el nivel del mar y culmina en el Ritacuba Blanco a 5.330 metros sobre el nivel del mar, el pico más alto de la cordillera oriental de los Andes en Colombia. La temperatura ascila entre los 30 grados centígrados hasta los menos 4 grados centígrados. Cuenta con una gran variedad de ecosistemas que albergan especies endémicas de flora y fauna y numerosos lagos y cascadas. Nuestros eventos En las instalaciones de Corpo Boyacá se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2017, con el propósito de presentar el estado del nivel de cumplimiento del plan de acción en términos de productos, desempeño de la corporación en el corto y mediano plazo y el aporte al cumplimiento del plan de gestión ambiental regional. Al evento asistieron alcaldes, entes de control, representantes de la sociedad civil, entre otros. Creo que es un ejercicio de corresponsabilidad entre sociedad civil e institucionalidad, es mirar un proceso de una etapa, es entender que se ha logrado y que desafíos se tienen para que lo que se siga haciendo se mejore de acuerdo a los aportes que hace la ciudadanía. Pues esto en cumplimiento de la ley es muy sano porque toda la comunidad de usuaria se da cuenta de lo que está haciendo la corporación, de lo que está haciendo el director de Corpo Boyacá y de igual manera puede ser recíproca porque está recibiendo las inquietudes de la comunidad y eso me parece sano para construir. En la sabiduría de la gente que nos hizo observaciones, que nos invitó a trabajar más en ciertos temas, que nos indicó que existían aquellos problemas o aquellas comunidades que de pronto no hemos podido llegar. Todo eso queda en el acta, pero más que en el acta queda en los compromisos nuestros para atenderlos y poder contactar a estas personas y poder formular sobre esto proyectos, nuevas líneas, nuevas estrategias para poder potencializar y aprovechar el resultado de la audiencia pública. El Plan de Gestión Ambiental Regional es el instrumento de planificación estratégico de mediano y largo plazo de las corporaciones autónomas regionales para el área de jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones. Así avanzan los proyectos. Avanza el Plan de Ordenamiento Ecoturístico de la Zona de Influencia del Parque Nacional Natural, el Cocuy. La jefe de la Oficina Territorial Soatá nos habló de los avances. En este momento estamos en diagnóstico, recogiendo toda la información que existe y en terreno, haciendo unas visitas en terreno para recopilar toda la información, para saber cómo se ha venido desarrollando y cómo se proyecta, qué cambios se proyecta hacer para que el sistema o el manejo ecoturístico se haga de la mejor manera, para evitarnos esas quejas que se han venido presentando, que de contaminación, que de afectación, que el pisoteo, bueno, que hay tantas cosas. Entonces, para eso. Enlace Virtual En Twitter nos escribe Wilson Rodríguez, nos pregunta si Boyacá tiene algún porcentaje con respecto a la deforestación. Por favor, Boyacá le responde. Aunque Boyacá no cuenta con grandes masas boscosas como las de otros departamentos, sobresale en el ámbito nacional al ubicarse entre los cinco departamentos con menos alertas tempranas de deforestación, registrando apenas un 0,18% en el país. Hasta aquí nuestra cápsula informativa. El próximo 5 de mayo se realizará el Global Big Day, la jornada de observación de aves más importante del mundo. Los invitamos a ser parte de esta actividad. Para mayor información, visiten nuestra página web. Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La sanare le apuesta a la vida, una iniciativa de la administración departamental que busca prevenir el suicidio en los casanareños. Dentro de los factores protectores está el tener familia, el tener pareja, el tener una condición espiritual. No importa la religión que sea, pero que haya algo espiritual y la capacidad que tenga la persona de identificación de sus propias dolencias o de sus propias enfermedades. Eso nos ayuda a proteger. Y definitivamente la familia y el entorno social en el que viva, el que tenga trabajo, el que tenga también un apoyo social es importante. La intervención psicológica es importante, la intervención farmacológica en algunas ocasiones es necesaria. Y la intervención en el entorno familiar, en el entorno social y en el entorno laboral, porque ahí es donde pueden estar los factores precipitantes o los factores estresores que hacen que una persona piense en un momento dado en el suicidio, en quitarse la vida. Entonces, y el tratamiento pues es fortalecer a la persona, fortalecer, encontrar esas fortalezas, esas aptitudes, esas capacidades en cada uno, en cada ser. Porque todos los seres humanos tenemos cosas valiosas, cosas importantes dentro de nosotros que nos van a ayudar en estos momentos de crisis. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con nutrida asistencia se llevó a cabo la ceremonia de exaltación a la deportista Laura Camila Ayala, quien representará a Boyacá y a Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud. En el evento, Carlos Amaya entregó la condecoración Orden de Lanceros en el grado Collar de Plata a la tecondista boyacense, quien clasificó a dichos Juegos Olímpicos. Bueno, pues fue muy duro lograr la clasificación ya que había países muy fuertes, clasificaban las ocho primeras, las que quedaran entre las ocho del mundo. Fue la pelea que definió mi clasificación, fue contra la República Checa. Fue muy dura porque las dos queríamos llegar a la clasificación y la que ganara esa pelea era la que iba a los Olímpicos. Y pues gracias a Dios se me dieron las cosas y pude obtener ese gran triunfo para mi país y para Boyacá. Así, el gobernador de Boyacá brindó un sentido homenaje de felicitación a la deportista en el auditorio Eduardo Caballero Calderón de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento, en la compañía de alcaldes familiares de la deportista y también con el acompañamiento del entrenador René Forero, artífice de los excelentes logros para la Liga de Tecondo de Boyacá. Le quiero agradecer al señor gobernador por esa condecoración tan bonita que me hicieron, por estar apoyándome y pendiente de mí en las redes sociales y en todos los medios. La Oficina de Acción Social Departamental, junto con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, adelantó un proceso de formación en derechos humanos dirigido a las mujeres, donde se contó con la participación de la Asamblea Departamental con presencia de dos de sus diputados, la Policía Nacional, la Universidad Unitrópico, Uniremington, la Dirección de la Mujer, la Personería de Yopal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Secretarías de Gobierno, Salud y Educación Departamental, entre otros. El pasado viernes 11 de mayo se realizó el primer foro departamental Los Jóvenes Preguntan, un espacio que permitió a varios representantes a la Cámara por el departamento responder inquietudes y generar compromisos con la juventud boyacense. El evento, que se llevó a cabo en instalaciones de la Gobernación de Boyacá, se tocaron diferentes ejes temáticos de interés general para los jóvenes, teniendo como tema principal el acceso a la educación superior, la salud pública, política juvenil, entre otros. Así, el foro organizado por la Dirección de Juventudes del Gobierno Departamental se convirtió en la primera posibilidad de participación y concertación para dar a conocer las problemáticas que aquejan a los jóvenes de la región. Wilmer Leal, el representante a la Cámara por el departamento, participó en dicho foro y socializó preguntas sobre educación. Por espacios como estos que nos permiten, a pesar de las diferencias que tengamos, construir desde la diferencia. Así que yo celebro primero que la Gobernación Departamental abra estos escenarios, porque sin duda alguna es uno de los compromisos que se adquirieron en el Plan de Desarrollo y otro porque indudablemente lo que necesita el país en estos tiempos tan convulsionados es que indudablemente los jóvenes, como hace casi 200 años un muchacho, asumamos el reto no solo de participar, sino de actuar activamente para que se dé la transformación que soñamos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Desde el Pantano de Vargas transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare y en nuestra página web www.tvnoticiasboyacacacanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. El alcalde de Yopal recorrió las calles de la ciudad en bicicleta y atendió las inquietudes de la comunidad. El gobernador de Boyacá entregó la orden de lanceros a la tecondoga, Andrea Ramírez, por su destacada participación a nivel internacional. La alcaldía de Yopal, en alianza con la gobernación de Casanare, crean soluciones de vivienda digna para más de 600 familias vulnerables. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, exaltó la gran participación de la Carranguerita en la Voz Kids. Se realizó el primer encuentro Criollitos con Paso Firme. Gobernador de Boyacá inauguró los Juegos de la Administración Departamental Creemos Talento 2018. Trámites en línea para establecimientos farmacéuticos. Juliet Pesca será la encargada de dar apertura al Festival Internacional de la Cultura en Boyacá para este 2018. Socializado proyecto del Centro de Desarrollo Infantil para la Niñez del Municipio de Sabana Larga. El representante a la Cámara, Wilmer Leal, socializó con la Juventud Boyacense el primer foro departamental Los Jóvenes Preguntan. La Administración Departamental de Casanare le apuesta a la vida. La tecondoga boyacense Laura Camila Ayala será la encargada de llevar el nombre de Boyacá y de Colombia a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Se llevó a cabo proceso de formación en derechos humanos dirigido a las mujeres. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare le apuesta a la vida.